ChatGPT estrena una función nueva y da una dimensión radicalmente distinta a una de sus capacidades, la generación de imágenes con DALI 3. Y es que ya es posible realizar inpainting dentro de ChatGPT, por lo que podemos convertir imágenes como esta, en esta, o en esta, o en esta, o en esta, de un modo muy sencillo. Y hoy te lo cuento todo. ¡Dentro vídeo! De todos es bien sabido la capacidad de ChatGPT para generar imágenes con DALI 3. Y lo hace francamente bien y fácil. Es decir, a partir de una indicación más bien vaga, él mismo se autopromptea para generar imágenes siempre de bastante calidad y bastante coherentes. De modo que si nosotros le pedimos algo como esto, un oso panda yendo en motocicleta, él automáticamente se pone a generar la imagen. Y obtenemos un resultado como este que vemos aquí. Aquí podríamos iterar, cambiar el estilo, buscar una imagen mejor. Pero, como no es el objetivo de este vídeo, hoy lo que quiero enseñaros es cómo podemos realizar inpainting a esta imagen. Y es que ahora, si clicamos encima de la imagen, vemos que esta interfaz ha cambiado. Antes solo teníamos como la parte gris clarito con la información del prom exacto que ha utilizado ChatGPT para generar la imagen y la opción de descargarla. Y ahora vemos que tenemos aquí, como la conversación que estábamos manteniendo con ChatGPT, y un icono nuevo que es la opción de seleccionar. Si clicamos aquí, se nos activa esta opción donde podemos cambiar el tamaño del pincel y, una vez lo hemos seleccionado, podemos seleccionar un área concreta. Por ejemplo, podríamos seleccionar todo el oso panda, del modo que estoy haciendo, y decirle que en vez de un oso panda fuese, por ejemplo, un pastor alemán. Y decirle que quiero un pastor alemán yendo en motocicleta. Y yo le envío esta indicación, sin tener en cuenta si es toda la imagen, si solo quiero cambiar el oso por el pastor alemán, es decir, la indicación puede ser mucho más vaga, y él automáticamente volverá a autopromptearse para cambiar ese oso panda por un pastor alemán. Y este sería el resultado, una imagen perfectamente coherente de un pastor alemán yendo en bicicleta. Y podríamos hacer lo mismo para cualquier otro tipo de animal. Y antes de continuar con más ejemplos, deciros que en mi academia abrimos justo esta semana el curso de ChatGPT+, donde además de explicaros cómo funciona la herramienta de generación de imágenes, también profundizaremos en herramientas como el Code Interpreter, una herramienta potentísima y especialmente útil para el análisis de datos, y en todo lo que está relacionado con la creación de GPT, para que consigas que ChatGPT sea una herramienta más útil en tu día a día. Ya lo sabes, si quieres más información la encontrarás en el enlace de la descripción. Seleccionamos el pastor alemán y pongo, por ejemplo, una jirafa yendo en motocicleta. Generamos la imagen y la genera de un modo perfectamente coherente. Hay que decir que, más allá de que me guste más o me guste menos el estilo de Dali 3, la calidad de la imagen que genera, o la consistencia o la integración de esta parte de Impainting en la imagen original, es realmente altísima y lo hace realmente muy, pero que muy bien. Y supongo que la pregunta es ¿cómo se compara con Midjourney? Pues bien, aquí os dejo algunos ejemplos para que podáis comparar vosotros mismos los resultados. Y pese a que Midjourney lo hace realmente bien, creo que en este aspecto Dali 3 lo hace de un modo más consistente. Eso sí, yo prefiero la calidad de las imágenes de Midjourney. De modo que creo que es una muy buena edición, esta que han hecho en OpenAI, de esta herramienta que aunque pueda parecer una herramienta básica o una herramienta que ya teníamos muy conocida, de hecho desde los primeros tiempos de Table Diffusion ya teníamos herramientas que permitieran hacer esto, Impainting, el hecho de que OpenAI lo haya implementado en ChatGPT y que funcione tan bien, me parece que es una noticia realmente muy, pero que muy buena. Y si quieres saber más sobre cómo generar imágenes con inteligencia artificial, te recomiendo que veas alguno de estos vídeos.